El presidente Martín Vizcarra anunció, atención, que el 6 de abril se iniciarán las clases en los colegios a nivel nacional, pero de manera virtual. Por su parte, el ministro de Educación dijo que la fecha tentativa para el reinicio de las actividades escolares de manera presencial es el 4 de mayo. La educación no se puede detener, fue el mensaje que repitió una y otra vez el presidente de la República, Martín Vizcarra. Por ello, hizo un anuncio. Las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir del lunes 6 de abril. Obviamente, como estamos en aislamiento, no puede ser de manera presencial. En el día 16 del estado de emergencia, el mandatario explicó en qué contexto se darán las clases. Según dijo, será un reto para los alumnos y maestros el uso de la tecnología. Pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa, pero con el apoyo, como siempre, de toda la sociedad, va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación. Pero, ¿cuándo iniciarían las clases presenciales en los colegios? Estamos planteando como una primera opción para que el día lunes 4 de mayo, ahí de manera gradual, podamos ir programando el inicio de las clases presenciales. Es decir, con la asistencia de los alumnos a las instituciones educativas, recién a partir del 4 de marzo. El jefe de estado explicó que esto se daría de manera progresiva, tema que es evaluado por el Ministerio de Salud y Educación. El titular de esta cartera brindó también detalles al respecto. La estrategia Aprendo en Casa será en ese momento un complemento de la presencialidad, de manera tal de poder nivelar los aprendizajes, de poder asegurarnos que los aprendizajes se den en toda la población del país, sobre todo en las zonas rurales donde siempre hemos tenido más dificultades. Según explicó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, con el inicio de las clases virtuales también comenzaría el sistema de alimentación para los escolares. Los niños no van a ir a las escuelas, como ya dijeron, este es un programa de educación remota y ya hemos tenido ya la aprobación y la motivación de los directores regionales de educación. Y como dice el presidente, ninguna acción es sectorial, todas son multisectoriales. Para las zonas que no cuenten con red de internet, el jefe de estado aseguró que las clases se emitirán a través de los medios de comunicación al alcance. Finalmente, solicitó a las instituciones educativas a colaborar con el nuevo sistema de enseñanza. Bueno, sin duda, como dice el presidente, es un proyecto muy ambicioso, pero hay que partir del hecho de que no estamos preparados ni los colegios ni las casas para este sistema.